Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos una vez más al videíto de hoy. Miren, ya estamos empezando este video un poco tarde. Me la he llevado toda la mañana lavando la ropa. Tenía como tres cerros de ropa por ahí. Porque es que la secadora no me servía. ¿Se acuerdan que les dije que la secadora no me estaba funcionando? Y es que estaba bien tapado lo que es la salida que tiene del vapor para este lado. Estaba bien tapada. Tenía así como un pocote de mota de la ropa que saca, ¿verdad? Entonces había tapado y toda la humedad pues no la estaba sacando. La ropa no se secaba. Aunque si le pusiéramos como dos tiempos pues no se estaba secando. Y era eso. Mi esposo puso una escalera ahí, le checó y la estuvo limpiando. Y ahora pues ya está funcionando. Así que me la he llevado lavando todo el día. Y arreglándola de una sola vez, ¿verdad? Así conforme va saliendo pues para que no se me vaya a amontonar a la hora que ya me toque arreglarla. Así que ahora pues ya tengo unas piernitas ahí. Y voy a estar descongelando eso. Y las voy a hacer guisaditas. Esas nomás le voy a echar unas papitas. Y ahora sí tengo esas papas, ¿verdad? Más tarde vamos a ir al supermercado. Voy a estar trayendo todo lo demás que necesito. Esa refri está completamente vacía. Ayer la estuve organizando. Y voy a estar yendo a comprar. Pero, pero pues ahorita me tienen aquí como castigada. Estuvimos llevando el carro al taller porque andaba saliéndole como un mensaje que decía que necesitaba conectarle la caja. Y que necesitábamos llevarlo a que lo revisaran. Así que lo llevamos hace un par de días. Ellos estuvieron ordenando la pieza. Y ya ayer nos llamaron. De que lo podíamos llevar ahora a las 8 de la mañana. Así que eso estuve haciendo yo ahora. Aparte de estar lavando, ¿verdad? Me llevé ese carro. Y saben que yo pensaba que me iba a tocar esperarlo. Porque normalmente cuando son trabajos así pequeños. Pues uno los espera. Y ya le entregan el carro, ¿verdad? Por eso me fui yo sola. Pero ellos me dijeron de que se iba a tardar entre 2 horas o 3 horas. Mi esposo me dijo 45 minutos. Ahí va, espera 45 minutos. Pero no, ya estando ahí me dice la señora. Si quieres que te vayamos a dejar en la casa. Pues llamo a alguien que te lleve. Y pues nosotros te llamamos cuando esté listo para que lo vengas a recoger. Pues entonces así fue. Me vinieron a dejar. Y pues me dieron tiempo de darme una media chapeadita aquí, ¿verdad? Una media manito de gato. Arreglarme. Y ya estoy lista nomás esperando de que ellos me hablen. También el señor que me vino a dejar. Muy amablemente me dijo. Así como te vinimos a dejar. También cuando ellos te llamen que el carro está listo. Te vinimos a recoger. Y ya tú te traes ese carro. Y es libre de costos. O sea, ese es un servicio que ellos tienen. Muy bueno. Porque eso no me lo sabía yo. Yo pensaba que tenía que esperar allá, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios pues me dan tiempo. Así sigo haciendo lo que necesito hacer aquí en la casa. Y ya pues estoy esperando, ¿verdad? De que ellos me llamen. Ahora mismo les quiero mostrar. Estuve fumigando lo de las hormigas. Y saben que se han huyentado. Bueno, bastantes murieron con la fumigada que les di, ¿verdad? Y quizá ya las demás ya les da miedo acercarse. O no sé. Pero esta mañana anduve viendo por toda la cocina. Y solamente he visto quizás como unas tres hormigas. Ya no tanto. Debajo del tapete a donde yo les mostré ayer. Ya no hay hormigas. Y creo que con eso va a tener. Estaba bastante preocupada con eso. Pero yo creo que con esas fumigaditas voy a estar teniendo. Aquí donde se metían. ¿Se acuerdan que les destapamos la casita esa? Ya una vez Héctor colocó la puerta. Pues ya no salieron más de ahí. Pero venían a aparecer como más aquí adelante. Yo no sé a dónde se metían. Pero sí son de las mismas que había ahí. Pero ahora ya no. Así que les voy a mostrar. Ahora mismo yo siempre fumigué, ¿verdad? Porque aquí estuvo apareciendo una. Esa ya la maté. Y ya de ahí pues está todo aciadito. Ya no volvieron esas hormigas. A mí se me hace que les dio miedo, ¿verdad? Ya no vuelven con esa fumigadita que les di. Y es que aparte también. Miren aquí. Habían bastantes. Y ahora ya no se ven señas de eso. De aquí ya no salen más. Porque yo anoche después que estuve fumigando. Estuve limpiando todas las que se murieron. Y luego dejé otro poquito de veneno ahí, ¿verdad? Por si alguna quería salir. Pues ya ahí nomás quedaba. Creo que con eso voy a tener. También ahí estuve fumigando. Y ya no hay. Así que es que esas eran como unas hormigas. Habían unas grandes. Pero de esas grandes sí ya no he visto. Hoy esta mañana pues no salieron. Solo salieron de las finitas. Allá arriba le habían puesto, los niños le habían puesto ese pedacito de tape. Para que se pegaran ahí. Por si alguna venía. Pues ahí que se pegaran, ¿verdad? Pero no veo ninguna pegada. Y es que yo le eché veneno también ahí. Y hasta ahorita está saliendo esta. Esta es la única perdidita que anda por aquí. Pero ahorita la vamos a quitar, ¿verdad? O esta. No, esta está muerta. Miren. Sí, esta está muerta. Así que no tenemos problemas. Yo creo que sí con eso la vamos a hacer. Y les quería enseñar, miren la plantita. Miren, está bien linda. Yo la estuve colocando. ¿Se acuerdan que la encontré en uno de los últimos videos? Entonces yo la estuve colocando en esta macetita que ya tenía desde ya días. Y le he puesto una de esas piedritas que hemos puesto en el jardín. Y la verdad que me encanta. Le da un buen toquecito. Creo que combina los colores de las hojitas con la macetita, ¿verdad? Que trae todos colores también. Y la he puesto por ahí. Se me ve súper bonita. Ahora no tengo decoración. Recuerden que mi cocina siempre está así como la uso, ¿verdad? Un video de decoración tendría que yo estar colocando todo eso. A la hora de cocinar tengo que estar quitando todo. Así que yo decoro con las cosas que ocupo también. Esta es la que me estuve encontrando un día de esos también. Y la he cambiado. Ahí tenía la otra, pero ahora he puesto esa. Miren los cuchillos también. Ya los tenemos aquí en uso. Creo que solamente ocupamos este grande. Pero como venía el set, pues lo quise poner ahí. Y se ve bien bonito también. Amigos, me acaban de hablar del dealer de que ya está ese carro. Que lo podemos ir a recoger. Pero creo que no voy a estar llamando para que ellos me vengan a dar un ride, ¿verdad? Voy a esperar a Héctor que ya no tardará. Y lo vamos a estar yendo a traer. Y pues gracias a Dios me dieron chance de cocinar. Ahora sí ya tengo todo listo. También los niños ya vinieron. Así que les voy a dar comida. Y luego nos estaremos yendo a traer ese carro. Ya cuando Héctor llegue. Y les voy a mostrar qué fue lo que estuve cocinando el día de hoy. Miren, aquí estoy haciendo un pollito guisado. Ya solamente me falta de echarle las papitas. Aquí está. Le voy a estar echando unas papitas. Y como no tengo zanahoria todavía no he ido a la tienda. Voy a ver si le echo un poquito de esto. No estoy muy segura. Pero también abrí estos ejotitos. Tal vez ustedes nunca han visto un pollo guisado con ejote, ¿verdad? Pero yo estoy tratando de usar lo que tengo. Ya saben que si no, si no esas cosas se me hacen como muy viejas. Y pues aprovechando de que lo otro se me ha acabado, pues voy a usar lo que tengo, ¿verdad? Vamos a cocinar a como se dé lugar. Pero esta salsita ha quedado bien rica. La verdad que le eché, le eché de todo para que eso agarre sabor. Si no lleva zanahoria, pues ya la salsa va con mucho saborcito. Por lo menos la papita sí se la voy a echar. También aquí me tengo un arrocito. Y es que estas bolsitas de vegetales yo las compro para los arroces. Miren, aquí le echo al arroz. Hay veces que lo hago blanco y otras veces lo hago con esas verduritas. Pero ya tengo el arrocito listo. También me estuve haciendo un fresquito de jamaica. Y ya ratos que lo puse ahí a la refri para que se helara. Y como la florcita esa la hirvo, entonces estaba como medio caliente. Pero ahorita ya está agarrando. Y ya luego que lo sirvamos en los vasos, pues le vamos a echar un hielito, ¿verdad? Pero ya eso lo tengo listo. Y por aquí también me tengo, miren. Me tengo unos manguitos de estos ciruelas que son bien riquísimos. Otra vez que fui a la tienda me traje como tres bolsitas de estas. Porque es raro que andemos yendo hasta esa tienda. Nos queda bastante lejos. Pero cuando voy aprovecho de traer guayabas y mangos de estos. Ahorita los tengo descongelando. Porque esto lo vamos a estar comiendo luego que ya terminamos de comer. Bueno, así quedó la comidita de nosotros el día de hoy. Puse los vegetalitos a un lado. El pollito guisado y el arroz. Y ya se los serví a los niños aquí. Así que vamos a comer. Provecho para todos los que van a comer en este momento. Vamos a tener que comer antes que venga Héctor. Porque todavía ni me ha avisado de que va a venir. Y ya los niños pues ya tienen hambre. Ya tienen un buen ratito de que vinieron de la escuela. Así que les tengo que dar comidita. Miren aquí nos vinimos a comprar todas las cosas que necesito. Voy a llevar unos elotes. Porque esto de repente hacemos una sopita de res. O un atolito pues se me antoja. Unos elotitos. Y me voy a llevar uno de estos también. Y ya de elote Héctor lleva uno. Así que estamos llevando dos en total. Pero es que están bien buenos. Miren ya estamos en el siguiente día. Ahorita tengo aquí preparado para hacer un huevito con salchicha. Ya tengo los huevos ahí. Saben que los he puesto en esta panita para sacar los cartones de la refri. Porque siento que así como que me ocupan bastante espacio. Y también aquí están los elotes. Esto los estuve trayendo ayer. Estuvimos yendo al supermercado. Y trajimos de todo. Porque ya no teníamos nada en esa refri. Así que voy a estar haciendo un atolito de elote. Y ahorita les voy a mostrar lo que están haciendo ellos allá afuera. Bueno amigos ya han pasado unos cuantos días. Desde que nosotros estábamos trabajando en este jardín. Las plantitas ya se me están quemando. Esos días han estado bien calientes. Pero pues no he estado grabando. Mi esposo ha estado poniendo un cable ahí. Para que los niños puedan divertirse. Y hasta yo también ¿verdad? Este verano pues si lo vamos a disfrutar muchísimo aquí. Porque miren. Mi esposo ha estado colocando este zip line. O no sé cómo le llamen ustedes. Nomás es un cable que está poniendo. Hasta allá. Desde este árbol que está aquí. Ha estado construyendo toda esa tarima. Para que los niños se puedan subir allí. Y ya no podemos venir allí. Créanme que yo he estado disfrutando muchísimo también. Ese ya lo empezamos a usar. Y va hasta el otro árbol que está allá. Ahora mismo está poniendo el otro cable. Que nos estará trayendo de nuevo desde allá ¿verdad? En uno nos vamos a ir. Y en el otro nos vamos a regresar. Y el de arriba viene siendo el freno. Pero allí está bien ocupado ahora miren. Aunque ha estado bien caliente. Pero él está siempre ahí. Tratando de dejar eso todo listo. Porque estamos esperando que vengan los sobrinos. Los primos. Este fin de semana. Hola. Hola. Ya mero viejo. Hoy sí ya estamos sudando la gota gorda. Sí. Está bien caliente. Pero ya casi termina viejo. Ya casi. Ahora sí. Ya estuvo. Ya estuvo. Solo subir este. Poner un freno. Y hacer una cosa allá para subirnos. Y listo. Toda la mañana se la ha llevado trabajando en esto. Ha colocado esas piezas de madera para detener. Para que no se maltrate el árbol. ¿O cómo es? ¿Para qué es esto? Sí, para amarrar este cable. Ajá. En esto. Ah, ok. Y listo no le hace nada. Exacto. No se maltrata el árbol, ¿verdad? No se va a cortar. Sino que en eso va a detener el cable. Y allí está usando una de las garruchas. ¿Se llama eso, Héctor? ¿Garrucha? Jamalote. Creo que le dicen en español. Oh, sí. Bueno, o tecle, no sé. Un tecle, un tecle. Sí, yo pensaba que era una garrucha. Bueno, creo que es lo mismo, ¿verdad? Pero ese lo encontramos. Miren, y aquí le está sirviendo muchísimo a él. Como les digo, ya los demás cables, pues ya los ha puesto. Ahora nomás está trabajando en ese. Para que eso quede terminadito y ya lo podamos usar. Este ya lo estamos usando, pero nos estaba tocando correr desde allá. Estábamos haciendo ejercicio. Eso sí, ahora aquí los niños pues van a hacer mucho ejercicio con eso, ¿verdad? Hasta Héctor. Hasta Héctor. Todos vamos a disfrutar ese cablecito que Héctor está poniendo. Luego también estuvimos comprando ese trampolín para que los niños puedan disfrutar. Y créanme que lo están usando muchísimo. Ahora ellos se pasan cansados. Pasan brinque, brinque ahí toda la mañana. Y sí, lo están disfrutando bastante. Como les digo, tiene, miren, allá tiene una como para el básquetbol. Y también tiene para ponerle una manguera. Nomás que ahorita no se la ha colocado Héctor. Pero le vamos a poder colocar una manguerita. Y esa va a echar agua. O sea que va a servir como una fuentecita también. Ya en el tiempo de calor, pues ellos se van a gozar aquí hasta mojándose. Héctor estuvo quitando un poco de monte que había por aquí. Para que nos diera la pasada hasta allá. Que el árbol igual ha hecho. Miren, le ha puesto unas maderitas para que no se maltrate ese árbol. Allá arriba también. Así que esto está quedando seguro. Esa piececita que ven aquí, pues es el freno, ¿verdad? Cuando venimos allá con todo, aquí nos detenemos. Y esto nos lleva más o menos hasta allá. Y luego nos regresa hasta aquí. Para no pegar en el árbol. Pues Héctor se ha asegurado con todo. Allá tiene la garrucha que lo hace, que lo lleve hasta allá. Y pues que lo regrese a uno, ¿verdad? Para no golpearlos. Aquí está también donde nos sentamos. Es que ahora sí nos venimos con todo. Luego les voy a grabar ahí cómo está esto, amigo. Pero la verdad que estoy encantada porque podemos disfrutar este verano bien tranquilo, ¿verdad? Con todos estos juegos. Esto es algo que de verdad lo vamos a disfrutar porque aquí acaso, si acuerdan que quería yo poner como una piscina o ponerles algunos juegos a ellos y no podía porque pues no tenía el espacio. Ahora que ya Brian está grande, ya él tiene 13 años, Chelsea también le sigue y luego está Yadir que es el más pequeño. Pero aún siempre están encantado con eso. Yo pensé que ya Brian, como está bastante grandecito, pues ya él no le iba a hacer caso. Pero sí, les digo, ahí se pone a brincar y se está gozando muchísimo. Un día de esto vamos a hacer una fogata aquí y nos vamos a quedar toda la noche o el fin de semana también. Que vengan mis sobrinos, pues ya van a tener donde distraerse ahí, ¿verdad? Y les quiero enseñar también la planta. Esta planta se me está quemando con un par de días que ha estado calientito. Creo que es el segundo día, ¿verdad, Héctor? Sí. Es el segundo día que está bien caliente. Se me está quemando. Yo no sé si la tengo que pasar para adentro o la tengo que mover simplemente del lugar para que le dé un poquito de sombra. Pero miren, esta aquí como que me la está quemando el sol y la verdad que me está doliendo muchísimo. Ahorita ya está calmando y le empieza a pegar brisita, pero ayer estuvo caliente y me la ha quemado un poquito. Yo la estuve regando en la mañana, pero esto es que no es el sol, yo creo. Creo que la voy a tener que mover de aquí. Miren, yo estaba emocionada que la iba a poder tener aquí, pero no, no aguanta mucho lo caliente. Y ahora que ya se va a venir bien el calor, pues no quiero que se me vayan a dañar. Esta sí está buena. Se le ven bien fresquitas las hojitas todavía. Y ya salieron las flores, miren, qué lindas. Me encantan. Cuando la compré, pues tenía esa nomás. Ahora ya salió esta. Luego están saliendo esos otros dos que tienen los botoncitos. Y aquí abajo también, miren. Aquí están saliendo las plantas que anteriormente había. Ahí habían raíces todavía. Vamos a ver si las podemos sacar. Esas sí son unas plantitas. Seguro han de echar bien bonitas las florcitas. Así que las vamos a sacar de ahí para poderlas salvar. También están estas. Miren, que yo no sé si me les va a hacer daño. Ay, ay, ay. Esta me la dobló el viento. Miren. Ay, no. Miren nomás. Así era el botoncito. Es que fue hace dos días que estuvo haciendo un viento exagerado. O sea, estaba como 50, 60 millas por hora el viento. Entonces eso me la dañó. Miren. Ay, no. Qué lástima. Pero esta aquí sí está bien chula. Las cinco han brotado. Ay, sí. Esta sí. Las cinco ya tienen florcitas. Está bien linda. Así les ha caído bien. El agüita está bien húmedo. Así que no necesitan agua por ahora. Miren. Para hacer esta tarima sí estuvo comprando madera. Hizo las escaleras. Y las cuatro bases también que le ha puesto madera de la fresca. Y allá sí estuvo utilizando toda la madera que estuvimos sacando de aquí de la terraza. Esta es madera vieja nomás que la ha volteado. Ustedes no le van a ver pintura blanca aquí porque la ha volteado. Le voy a dar una limpiadita, ¿verdad? Pero ahí está, miren. Allá está la pintura vieja. Por dentro sí se la van a ver, pero aquí afuera no porque nomás le dio vuelta. Aquí sí la ha puesto de este lado. Allá, miren. Toda esa pues es madera reciclada. Así que aquí la ha servido. Y ahorita les voy a enseñar ahí arriba, miren. Voy a ver si puedo subir aquí porque como voy agarrando el teléfono. Pero sí, miren. Aquí ha puesto ahora toda la madera que estaba en la terraza. Y aquí se ve bonita. Eso hubiéramos hecho nomás, mira Héctor. La hubiéramos volteado. Porque aquí le pueden ver la pintura vieja, pero aquí no, mira. Solamente la hubiéramos volteado y la hubiéramos pintado nuevamente. No, gracias a Dios pues logramos comprar la nueva. Pero aquí le está sirviendo esta, miren. Y estas sí creo que son de las partes del medio, ¿verdad? Creo que sí porque las orillas sí estaban podridas. Ahí se podía ver que estaba podrido, pero esto sí está bueno. Y pues le ha servido de mucho aquí. Va a estar comprando Playboy. Ese sí no tenemos. No sé si tenemos algunas piezas, ¿verdad Héctor? Ahí un riel le voy a poner. Así como tenía el decante. Oh, un riel le vas a poner. Así como tenía el decante. Oh, de madera. Oh, sí. Yo pensaba que le iba a poner Playboy, pero me está diciendo que le va a poner de madera. Le va a poner unos cuatro rieles aquí. Oh, sí. Cuatro rieles. Para que quede esto encerradito y abierto por este lado. Pero de ahí pues va a estar encerradito. Voy a subirme. Es que vengo con una sola mano. Tal vez no me caigo de aquí. Pero miren. La verdad que cuando lo intenté. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya lo pensé que no le iba a agarrar, viejo. Ok. Me voy a ir. ¿Vas a venir? Ay, ay, ay. Miren. Ahora ya no me da miedo. Ahora pues ya no me da miedo. Pero les digo. La primera vez que lo intenté. No tuve valor. Quizás hasta la tercera vez. Decidí aventarme aquí con todo. Pero este cable ya está listo. Nomás le hace falta ese que lo afiancé bien. Héctor, pero el de freno o este es el que está aquí. Ok. Entonces el que estás afianzando ahorita es aquel, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, este ya está listo. Este ya lo hemos estado usando. Pues yo ya me di unos cuantos viajes. Pero. ¡Vámonos! Miren, y aquí estuve colocando estos ladrillos. Son de los que tenemos allá que no sé para dónde los vamos a utilizar. Pero ahora los he colocado aquí para hacerles el caminito. Y así ellos se van derechito hasta donde está el trampolín. Y no me están llevando tierra para ahí adentro, ¿verdad? Así se van con mucho cuidado hasta aquí. Y luego le estaremos colocando la manguera para que también empiecen a usarla así, ¿verdad? Ahorita nomás están usándola con la pelota y pues brincando. Pero también tiene la otra opción, ¿verdad? Yo creo que Héctor ya está listo. Miren, ya colocó el otro cable. ¿Ya estuvo, viejo? Ya casi. Ah, ya, ya. Yo quiero tirarme de ahí ya. Miren. Ah. El otro falta, ¿verdad? Y sí, lo está dejando bien seguro. Primero se tira él para calar. Miren, amigos. Aquí tenemos para compartir. Héctor estuvo cocinando este pescado calzado. Le echó también unas papitas. Y ha quedado bien jugosito. Bien bueno. Y también aquí tenemos un arrocito. Este yo pensaba que me iba a quedar bastante masoso. Pero no. Al final pues quedó bueno. Y ahorita que ya se empleó. Pues está como bien suelto. También aquí tenemos un ceviche. Este lo he colocado en estos contenedores que estuvimos encontrando la vez pasada. No sé si se recuerdan. Hemos puesto el ceviche aquí. Saben que lo iba a colocar aquí. Pero pienso que es como bastante incómodo para estarlo agarrando. Entonces me voy a preferir ponerlo en esta bandejita. Y pues que estuviera tapadito, ¿verdad? Pero aquí está. Miren, se lo voy a mostrar. Ha quedado bien bueno. Le he echado cebollitas, cilantro, jalapeños. Y aquí he puesto los chips. Y ahorita los vamos a destapar porque ya vamos a comer. Aquí hice una ensaladita también. Ahora no le he puesto el aderezo ahí. Solamente lo tengo aquí en un side. Aquí están también tenedores. Aquí he colocado este pan, no más que no lo he sacado de esa bolsa. Porque pues esto, ya ven que lo tenía ahí a guardar. No quiero poner el pan nomás así. Ahorita que lo empecemos a comer, pues lo voy a sacar de la bolsita. Y el limón. O sea que aquí no coloqué nada. Mejor preferir la ensalada ponerla en uno de los contenedores también de los que hemos encontrado. Todos estos contenedores, pues han sido reciclados. También aquí en este estuve poniendo fruta. Aquí tenemos la fruta. Y como les digo, ahorita la voy a empezar a destapar para empezar a comer. Ya casi que vinieron todos. Entonces ahorita vamos a empezar a comer. Héctor se estuvo preparando esta limonada, pero no le he echado el hielo. Ahorita le voy a echar hielo para que se quede bien fresquita. Hay ahí una piñata también. Va a estar reventada una piñata. Oh, si esto va a estar bonito. A ver. Vamos a ver. Miren, ahorita ellos van a empezar a buscar los huevos. Nosotros anduvimos poniéndolo por toda esa área. No nos fuimos como muy lejos allá porque ahí hay como espinas. Pero alrededor del terreno, pues sí, ahí hay por el árbol también. Pero ahorita van a empezar. ¡Tres! Vamos a ver cuántos huevos encuentran. Miren, Chessy los está agarrando y se le caen. Y el que va atrás los recorre. Anda con todo. Los que no quieren levantar, los que no tienen nada, no los quieren. Oh, ok. Los que no tienen, los tiran y salen a buscar otro. Estos son los mejores porque son los billetes. Miren, ella anda buscando los huevos. Y ya estuvieron divirtiéndose bastante en esto. ¿Será que ahí arriba? Ay, ahí arriba nadie había puesto. Ya estuvieron divirtiéndose en esto. Nomás que Héctor no lo ha terminado. Le está poniendo lo que son esas barandas para que no se vayan a caer. ¿Sólo uno ha encontrado? No. ¿O ya encontró más? Un, tres. ¿Tres? Ay, 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 sí son bastantes. Solo tres. Estuvieron jugando bastante también ese trampolín. La verdad que eso sí les cayó como el mío al dedo. Está bien bonito. Y aguanta creo que como 1,500 libras si no me equivoco. Así que ahí estuvieron brincando casi todos. ¿Ya encontraste tú? ¿Ya encontraste? Lo que yo escondí. ¿Este es donde está? Miren, aquí Héctor ya está desempaquetando esa. ¿Qué la vamos a estar usando, viejo? Ya ni se acuerda. ¿Será que vamos a estar usando la fogata? Ay, esto se va a poner bueno. Más noche, ¿verdad? Sí, bueno, hasta que aguantemos. Y sí, más que está bien bonito el clima ahorita. Creo que sí vamos a aguantar. Y esta es la que estuvimos comprando hace unos días, nomás que no la habíamos usado. Ahorita creo que vamos a aprovechar este clima que está bien bonito. Y como les digo, allá Héctor todavía no ha terminado de hacer eso. Ha estado trabajando todos esos días, pero aún le hace falta un poquito. El cable que ven allá, más bajito, ese no lo estamos usando. Porque desde allá está como muy alto. Y cuando se viene aquí, pues viene a caer como muy bajito. Entonces Héctor tiene como que arreglar eso. Yo pienso que lo va a tener que poner igual como está este, ¿verdad? Que viene desde alto y allá queda como un poco más alto. Porque el terreno es como algo caerito para allá. Entonces creo que mejor nos conviene poner así ese cablecito. Vamos a hacer unos huevos también. ¿No los ha abierto usted? No. ¿No? Uh, los va a abrir. Vamos a ver qué le sale. A ver si con suerte agarraron uno con dinero. Hay unos que tienen dinero. No, no tuve mucha suerte. No tuve mucha suerte, pero bueno, agarró bastante dulce. Guau. Ahora, vamos a Trápolis. Vente. Oye, pero va sentado uno, ¿verdad? Sí, ahí siéntate. Ok. Y. Espérate. Oye, ¿yo no está aquí si vas tú primero? Ok. No, no, ahora ya te subiste tú, dale. Dale, dale, con todo. Agárrate, agárrate, agárrate. Dale. Aló. Al dos. Y a las tres. Dale. I don't think we got enough time. I'm sort out of the fights. I'm sort out of the lies. Oh, baby. Miren, ella es mi mami. Ahí está Raquel, mi cuñada. Aquí está mi hermana. Hola, hola. Hola. Hola, Jonathan. Hola. Mi cuñado. El de Juancho. Yo, Juanchito. Es que te mandaba dólares de allá. Juancho. Y aquí estamos calentándonos un rato en la fogata. Miren. Bueno, amigos, estamos en el siguiente día. Saben que ayer solamente le grabé un poquito mientras estábamos compartiendo aquí con toda la familia. La verdad que fue un día maravilloso. Ya extrañábamos pasar un día aquí reunidos en la familia con la fogata, platicando, charlando, contando historias de terror. La pasamos súper bien, gracias a Dios. Y pues como no tenemos muchas sillas, estuvimos colocando la fogata aquí en el centro. Pues yo se los mostré ahí un poquito. Y Héctor estuvo poniendo esto, miren. Héctor estuvo colocando una base. Hola, viejo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Dormido, amanecido. Desvelado. Pues, tranquilo. Sí. No fue muy tarde. Nos quedamos aquí como hasta eso de las 11 de la noche. No nos quedamos muy noche. Hola, Brian. Hola. Aquí Héctor estuvo colocando estas bases de estos ladrillos. Y pues puso dos tablas para que nos pudiéramos sentar. Aquí estaba la fogata que pues ya la quitaron. Y trajimos esa silla y las otras sillas de las mesas. Y estuvimos jalando bastante de la leña que tenemos allá. Ahora sí ya la empezamos a quemar con eso de la fogata, ¿verdad? Ayer se fue bastante. Porque sí pasamos un buen tiempo aquí, gracias a Dios. Pues lo disfrutamos muchísimo. Lo caliente pues trata de secar un poco la grama. De por sí pues no se ha puesto toda verde. Pero sí está creciendo bastante. Últimamente como estos días ha estado calientito. Pues ya está quedando verde esto. Ya con este va a ser el segundo corte que le da, ¿verdad viejo? Segundo. Segundo corte ya. Está muy grande pero le voy a dar otro porque le voy a echar un líquido para matar la hierbita que quede solo la grama. Oh, ok. Dice que le va a estar echando algo para matar toda esa mala hierba y para que crezca como bien frondosa y bien bonita. Hola Yadir. Hola. Viene a ayudar a remover todo, ¿verdad? Porque ayer se la pasaron gozando muchísimo. Así que ahora a trabajar. Miren, estuvieron brincando bastante en ese trampolín. La verdad que mi hermana trajo unos niños que pues son conocidos de ella, unos vecinitos. Y se los prestó la mamá para que los trajera y disfrutaran un rato. Y luego no se querían ir porque estuvieron brinque, brinque en ese trampolín. Y se divirtieron demasiado. Así que vamos a estar limpiando todo el desastre que ha quedado anoche. Solamente quitamos lo más necesario. Y ahora estamos terminando de quitar todo lo demás. Miren, aquí estuvo colocando Chelsea el conejo que nos encontramos. También le puso esos huevos ahí a un ladito. Que también salieron en uno de los últimos videos. Y pues vamos a acomodar todo esto porque quedó todo regado. Ahora vamos a hacer una buena limpieza. Para que esto ya se vea organizado. Saben que la piñata ya no la reventamos. Esa piñata quedó ahí. Miren, ya no la logramos reventar. Porque pues los niños se emocionaron allá. Y nosotros a la hora de esconder los huevos y todo. Pues mis hermanas también se pusieron a ver unas cosas que tengo ahí en la trailer. Que necesitaban. Pues nos pusimos a eso. Nos tomamos algo de tiempo. Luego escondimos esos huevos. Y ya se nos fue el tiempo. Oscureció y todo. Y la piñata quedó ahí colgada. Así que yo me voy a poner a hacer un poco de limpieza aquí adentro. Vamos a acomodar un poco. Porque todo eso está patas arriba. Nosotros anoche solamente lavamos un poco de trastes. Y de ahí pues todo quedó así, ¿verdad? No me puse a limpiar porque sí estábamos bastante cansados. Habíamos trabajado todo el día estando cocinando o preparando. Aunque sea una reunión familiar siempre da mucho que hacer, ¿verdad? Pero bueno, es algo que lo disfrutamos muchísimo, ¿verdad? Estas reuniones así. Tenemos una cita también pendiente que tenemos que hacerla. Ya el plazo se nos está acercando. Bueno amigos, ya dejé un poquito limpiecito por aquí. No me puse a trapear porque ya no me dio tiempo. Tenemos una cita. Pero pues ya recogí aquí más o menos el desastre que había. Esto lo he dejado aquí escurriéndose un poquito. Pero ya está lavado. Ya no tengo trastes sucios. Y por allá acomodé. Miren esta botellita de aceite. Estuve cambiando la blanquita. Ahora lo eché esta por la época en la que estábamos, ¿verdad? Entonces he echado el aceite por ahí. Las otras dos tazas pues las tengo escurriendo. Y también las he dejado para estarlas usando. Porque me gustan. Son como bien grandes. Con una taza de estas de café quedamos tranquilitos. Y allí está esa cosa que siempre uso para calentar el agua. Y aquí he acomodado más o menos así. Quedó limpiecito. Y ya regresé y está otra cosa también para el jabón. Tenía aquella que era como de vidrio. Pero ahorita la he quitado y he puesto esa. Porque estoy usando también el jabón que encontramos en los últimos videos. Aquí me he colocado esta vela y esta plantita. Ya se las había enseñado yo creo. También por allá ya acomodé más o menos la sala. Ahora he puesto el sofá más allá. ¿Por qué? Porque aquí como estábamos ocupando con las visitas. Pues entonces quise ponerlo por allá. Y como que lo voy a dejar allá un tiempo para tener todo esto despejado. Y poder mover esas sillas tranquilamente. Y cuando venga voy a dar una trapeada. Porque eso sí no lo hice. Solamente he barrido todo esto. Pero sí ya quedó todo esto aseadito por lo menos libre de basura. Y miren la computadora me la he colocado por este lado. Ahora aquí estoy editando los videos. Aquí me mantengo más cómoda. Es que allá el cuartito que está ahí arriba como que no le haya estar encerrado nomás. Y ellos aquí todos abajo ¿no? Como que me desespero. Pero pues he colocado esta sillita por aquí. Y pues ese escritorio que ya lo tenía ¿verdad? Entonces ahí está. Desde allí estamos editando esos videos.